Es el tiempo del encuentro con lo mejor de nuestros corazones. Los invito a iniciar el nuevo año con responsable andar, sin odio ni reproches, sin perder utopías, logrando amistad, sin excusa ante la injusticia y el abuso, y dando espacio a la amalgama de nuestros mejores sentimientos. Sincerémonos, brindemos por lo simple cuando es verdadero. El desafío, un mito, el amor. Las siguientes empresas, a través de campo y universidad, agradecen y saludan a clientes y amigos. Agrotracción, Sociedad Anónima y Agrotrac, para sus productos Agcoalis. Alignani Hermanos y su línea de fármacos Río de Janeiro. Amande Mendieta, Perforaciones y Sanjeo en la ciudad y el campo. Cabañas Lamari de Jesús Ferreiro e Hijos y Jesús María de Modesto Ferreiro. Carmina Peinados. Colegio de Veterinarios, Distrito 6, Tandil. Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Quesos Donatilio. Felipe Berejen, Calefacción Aleña. Frío Total, garantiza el frío en su empresa. Honorable Consejo Deliberante, Municipio de Tandil. Laboratorio de Análisis, Pérez Cambé Mauco. Ledesma y Arana. Remates Feria en Tandil y Ventas en el Mercado de Liniers. Maderera San Pedro. Desde 1958, la mayor variedad de maderas nacionales e importadas. Marmolería Jarque. Desde Tandil al mundo, trabajando la nobleza del mármol. Martínez Escalada. Más de 60 años acompañando a la industria. Petro Tandil, Sociedad Anónima, YPF. Distribuidor Diesel, Calidad, Servicio, Innovación. El combustible donde usted lo necesita. Posada Plaza de las Carretas. Premín, Calidad en Nutrición Animal. Proveduría Central Agropecuaria. Rindes y Cultivos DAS. Seguimos sembrando. Restaurán Plaza Hotel. Tandilta, ZZ Calefactores. Tandiltur, desde 1960, Viajes y Turismo. Tecnofarm, Laboratorio de Especialidad Veterinaria. A todos los que saben honrar, valorar y disfrutar en plenitud de estas fiestas tan especiales de fin de año. Gracias y felicidades.